¡Buenos días! Hoy estamos en un día muy especial, vamos a hacer algo nuevo. Así que tenés que recontra y concentrarte, ¿sí? Vamos a trabajar toda la espalda y todos los abdominales. Si sos hombre, te voy a marcar la diferencia. Si sos mujer, te lo voy a marcar ahora así. Mirá, nos vamos a poner boca abajo. Vamos a colocar los codos primero y vamos a levantar la cola. Mirá, esto no, ¿sí? La cola está arriba, se pasa. Y ahí vas a sostener, ahí duele, ¿sí? Te quedás un ratito. Si sos hombre, lo podés hacer acá para trabajar mejor tus brazos, ¿sí? Nosotras, que estamos un poquito más de lucha que los hombres, nos quedamos acá. Ahí donde estás vas a cerrar y vas a abrir, ¿sí? Yo voy a mostrar, voy a corregir a las chicas. A ver, chicas. Muy bien, cierro y abro. A ver cómo marcan el cierro y abro. Excelente. Se ve fácil. Es realmente complicado. Cierro y abro otra vez. Están trabajando toda la espalda y todo el abdominal. Cierro y abro. ¿Cómo están? Ya me están odiando, pero no pueden decir. Sigo un poquito más. Eso. Bien arriba esa cola. No se pueden pasar, ¿sí? Una más. ¿Qué tal? Tenemos un adolescente. Tenemos una casi adulta. Y ellas me pueden hacer y les va a servir un montón, ¿sí? Vuelvo acá, si les deshago de esta postura. Apoyamos. Colocamos las caderas en el piso, las manitos acá. Y vas a subir y vas a bajar, ¿sí? Voy y vengo. Se llaman espinales. Solo no pueden hacerlo las personas que tienen problemas en el ciático. Que tienen problemas en la cuarta y la quinta vértebra. El resto es divino. A verlo. Vamos. Eso. Con esto fortalecemos el resto de la espalda. Esto evita que tengas problemas en la columna, ¿sí? También. Estoy muy cuidadosa esta semana. Te estoy dando muchos secretitos. Eso. Sigo un poquito. En realidad estaría bueno que Rochi lo haga acá. ¿Sí? Sigo. Así no se pinza la cervical y no tiene problemas después. Después de hacer un rato esto, les va a quemar acá. No puede doler. Si te duele acá, paraste, ¿eh? Ahí está. Seguimos un poco más. ¿Cómo están, chicas? A los hombres les encanta porque les marca bien la espalda. Ahí donde estoy voy a aflojar. Voy a girar boca arriba. Y vamos a girar, ¿sí? Voy a levantar la espalda con mucha fuerza abdominal. En contracción voy a ir hacia adelante. Mirá. Imagínate que alguien se sienta justo acá. ¿Sí? Y vas a sacar hacia adelante esa espalda. Eso. Mantén eso un poco. Empujás los talones. Tanto empujás los talones que, mirá, se levantan del piso. Mantengo un poquito. Eso, ¿eh? Mantengo. Apoyo. Soltamos. Respiramos profundo. Suelto el aire. Ay, acá, pero seguimos escuchando el programa. Chau, chau. Muy bien, muchas gracias, Madrenita. Estamos con Silvia Brown. Propuestas de vestido de fiestas. Gracias, Madrenita.